¡Suscríbete al canal! ¡Si tengo algo que decir, te lo diga ahora! ¡Que lo cojo y lo reviento! A ver el que tiene huevos aquí dentro del vagón, a decirme algo. A ver quien tiene los huevos bien puestos como yo, a decir algo. ¡Asquerosa de mierda! A lo mejor te crees que eres algo aquí en mi país, asquerosa. A lo mejor te piensas que eres algo y que eres una escoria. ¡Maldita escoria que me cago en todos tus muertos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Próxima estación! ¡Tengo muchos años con todos los problemas que tengo de mis hijos hoy! ¡Presta atención! ¡Presta atención a su ciudad madre! ¡Presta! Si te lo envuelvo, te lo repito, te salgo de qué decir una mujer. Llegaras sin un hombre, te cojo de lejos. ¡Qué risas, Dios! ¡Te pincho hasta la bandera encima! Bueno, pues si le pinto la bandera encima. Gracias por ver el video.